Saludos especiales para quienes cumplen años el próximo 8 de julio. Y la lista incluye a Roberto Cosseres, a Marcelo Cosseres, a Nuria González Cabañas, a María de los Ángeles, Salazar de Latar, cumplen años de casados Alfredo, Meli y su señora Eli Costa y va a celebrar su primer añito de vida, Victoria Portillo Cris. Se viene la peña de los saloncitos en los próximos días y nosotros conversamos con Ariel Baez. Es muy especial porque hemos logrado de alguna manera encauzar la peña dentro de un marco que es muy emotivo para todos los argentinos y que queremos tratar de vivir una peña de bicentenario como nos merecemos, queremos vivir una independencia como nos merecemos y creo que es una fecha muy importante para nosotros y creo que vistiendo todos de celeste y blanco podemos generar un contagio nacional lindo y en nuestra peña que se genere esa foto tremenda de celeste y blanco, todos los que estemos disfrutando nuestro día de independencia sería bárbaro. Un escenario excepcional, Ariel, el Club de Regatas Corrientes. Sí, lo vamos a hacer por primera vez en el Club de Regatas. Bueno, estamos un poquito nerviosos con eso del cambio pero nos han tocado días muy complicados con el frío y realmente se ha extendido el frío. En el invierno pasado no habíamos tenido más de tres días de invierno y ahora van dos o tres semanas y bueno, quisimos asegurarnos y que la gente pueda estar tranquila viendo un show y sin que estar teniendo que preocuparse por el frío o por lluvia o demás. Así que bueno, vamos a probar por primera vez en el Club de Regatas. La gente del club se ha aportado magistralmente, estamos vendiendo las entradas ahí también y nos han brindado todo el servicio que tiene para dar un club de esa categoría. Recordemos los precios de las entradas. Bueno, las populares están 50 pesos, las sillas están 100, las mesas están 800 pesos, son para cuatro personas, incluye un champán y obviamente vamos a estar el 7, el 8 y el 9 de julio con la séptima edición de la Peña de los Saloncitos, así que los esperamos. ¿Por qué ir a verlos? Y bueno, yo creo que se vive algo especial en la Peña, que no se vive en otros recitales. Todos estamos más descontrocturados. En un festival la gente no tiene posibilidad de vernos salvo cuando salimos al escenario y cuando nos bajamos ya no nos ven más. En la Peña se logra algo que es muy lindo, que es que interactuamos con nuestra gente y somos una especie de anfitriones y el chaqueño entiende eso, la sola entendió eso, los nocheros han entendido eso y están caminando entre la gente y sentados y conviviendo una noche de Peña como se vive en las Peñas y no en los recitales donde hay divismos y hay momentos que son por ahí necesarios dentro de un festival, pero no en una Peña. Gracias por la invitación y bueno, el éxito está descontado. Bueno, muchas gracias a vos, Rosana, y saludos a toda la gente y los esperamos 7, 8 y 9 de julio en el Club de Regatas Corrientes en la Peña de los Anositos.